Gracias Carolina, gracias a los muchachos de la Cámara, que siempre están ahí haciendo buenas tomas, ¿verdad? A veces salen sus camarazos, pero eso es parte de un programa en vivo. Bueno, mire, en el día de ayer, las redes sociales explotaron con el tema de un coronel de la policía que en medio de una situación de secuestro ya en desarrollo, en bastante desarrollo, porque tengo entendido que cuando él llegó a la escena, tenía ya un tiempo un joven que había sido acusado por otro de haber dado muerte a un muchacho, y entonces salió corriéndole a la autoridad y se introdujo en una casa en la cual había un adolescente y un niño, y él secuestró al adolescente y al niño para preservar su vida. Parece que ya la policía lo perseguía, y ahí se dio la escena. Ese es el contexto. ¿Qué pasó? Bueno, llamaron a, después de algún tiempo, intentar negociar con él, de que se entregara. Él tenía el temor de que lo iban a matar, y por esa razón se mantuvo dentro de la casa, pero pidió a un sacerdote. La policía le trajo a un coronel de la policía disfrazado de sacerdote, con la parafernalia típica de un sacerdote. Y entonces el sacerdote, o el supuesto sacerdote, ingresa al lugar, y ahí comienza la historia que yo quiero ver a través del prisma del derecho. Mire, el artículo 328 del Código Penal plantea la legítima defensa. Y así como el Código lo plantea en ese artículo, la dogmática penal, es decir, los tratadistas de derecho penal en toda parte del mundo admiten y aceptan la existencia de un mecanismo mediante el cual usted tenga el derecho de defender su vida, su propia vida. Por eso, para que la legítima defensa se produzca, necesariamente debe iniciar con una agresión injusta, es decir, una agresión que no tenga razón de ser. Alguien que venga de un pronto, te dé una galleta, o te saque un cuchillo y venga para encima de ti, o te saque un arma, la sobe en tu presencia y te apunte, bueno, pues tú tienes ahí la oportunidad de defenderte legítimamente. Lo que quiere decir que primero debe haber esa agresión, pero la dogmática no se queda ahí. La dogmática además plantea una especie de correlación de medios, es decir, la idea es que si tú tienes un arma de fuego, y yo debo tener otra arma de fuego para que haya equilibrio. La dogmática lo que plantea es básicamente que debe haber, que tanto el agresor como el que repele la agresión, deba tener la misma capacidad de enfrentar al otro. O sea, si yo tengo una escopeta y él tiene un puñal o un cuchillo, pues indudablemente que yo llevo una gran ventaja, porque yo nada más tengo que disparar. Para él poder acercar, agredirme a mí, tendría obligatoriamente que acercarse. Yo, para agredirlo a él, puedo hacerlo a distancia. Entonces, eso es lo que la dogmática anda buscando, el equilibrio, lo que quiere decir que muchas veces mis estudiantes me preguntan, pero tiene que ser revólver y revólver, pitón, no, pitón y pitón, no es eso. La idea es que ninguno tenga una ventaja. Así es que se analiza, luego en la fase judicial, se analiza la legítima defensa. Por eso yo decía, una pregunta que me hacían aquí, yo decía, habría que estar en el lugar derecho para saber si hubo un asesinato en regla, o un homicidio en regla, o si hubo un acto de legítima defensa. La policía, como cualquier ciudadano, tiene todo el derecho de defenderse cuando su integridad física está en juego, cuando su integridad física puede ser afectada. En ese caso, la respuesta que da la policía tiene que ser una respuesta, digamos, en el mismo nivel. No así, no así, por eso ustedes ven que cuando se habla de intercambio de disparos, se entiende que hay equilibrio. Pero cuando es el policía que somete a una persona y le da un tiro después del sometido, como pasó, por ejemplo, con el capitán Garavito de la DNCD, que ya ahora es general, porque este país es así, que mató a un muchacho en la cama de una camioneta transitando del lugar donde lo detuvieron al cuartel, él le dio un tiro y lo mató ahí. Eso lo sacaron de aquí y luego Garavito se olvidó en el tiempo. Pero anda ahí como general. O sea, lo que le quiero decir es que una cosa es esa y otra cosa. Si ese muchacho armado amenazando a alguien en un momento dado era evidente, era evidente que estaba en peligro la vida del coronel de la policía o de la persona que él fue a proteger entrando a la casa, pues indudablemente que su respuesta fue adecuada. Indudablemente que sí. Ahora, si no es así, entonces habría un crimen, un asesinato en regla. La policía, miren, este tipo, yo no sé quién es el coronel, no sé qué entrenamiento ni qué conocimiento tiene, pero la policía primero tiene, los policías deben ser entrenados en las academias para que puedan soportar situaciones de presión. Esa es la idea. Por eso un policía debe responder de manera diferente a cómo responde un ciudadano normal en caso de circunstancias de esta naturaleza. Debes responder, debes saber responder. Pero además, la policía debe tener para casos como este un personal entrenado que se llaman negociadores, que regularmente son psicólogos. Muchos de ellos son abogados y psicólogos y otros son policías y psicólogos. ¿Por qué? Porque el negociador lo que intenta es evitar el daño que pueda causar la persona con la que va a negociar y también evitar que su integridad física se vea afeitada. A mí me pasó hace muchos años ya siendo fiscal de San Francisco, año 86 u 87, no recuerdo exactamente, que hubo un famoso muchacho dedicado al delito, al crimen, un delincuente, como le dice la policía, que en una situación de secuestro parecida, tenía secuestrado una pareja y un niño que tenía esa pareja de edad, de poca edad, muy corta edad, un bebé, en la noche la policía lo perseguía, se metió a la casa, secuestró al padre, la madre del niño y al niño, y él pidió que para él entregarse, si no iba a matar a la gente que estaba ahí, para él entregarse tenía que ir el fiscal, que era yo en ese momento, y el periodista Antonio María. Antonio María y yo nos despertaron a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y cogimos para allá. Pues desde afuera comenzamos el proceso de negociación. El periodista Antonio no quiso meterse conmigo a la casa, pero yo me metí a la casa. Y logré convencerlo, no solamente convencerlo, él tenía en su mano una pitola 45. Por cierto, yo portaba otra arma de ese mismo tipo, siendo fiscal, pero me desarmé antes de entrar, precisamente para garantizarle a esa persona que yo no iba en actitud de agresión. Claro, iba con más miedo que vergüenza, pero acuérdense, yo era un muchacho, y en ese tiempo, ahora yo no lo hubiese, ahora yo no lo hago, ni que fuera procurador general de la República hago eso. Amado, es una pregunta. Déjame terminar la historia brevemente. ¿Qué pasa? Que yo lo convencí. Me dijo, no, que me van a matar. Digo, no, te van a matar. Tú quieres ver. Y salí con él abrazado, lo saqué, y lo primero que le dije al Teniente Blanco, que era el jefe que comandaba el equipo que estaba ahí, que era el encargado de robo en ese momento, le dije, si le ponen la mano, el problema va a ser conmigo. Ni siquiera una galleta, ni una corta de ojo le pueden dar a ese hombre. Y él se salvó y anda ahí. No solamente eso, anda ahí haciendo política. Ese es el baby. Yo estoy hablando del baby. Y eso ocurrió aquí. Y yo no hubo necesidad ni de golpear a nadie, ni de matar a nadie. Lógico, vuelvo y repito, habría que ver en qué circunstancias se dieron dentro de la casa. Carolina. Sí, en ese sentido es que te iba a hacer la pregunta sobre las circunstancias. Y podemos poner la imagen ahí, muchachos. La iglesia ha asumido una posición muy firme, no sé si radical es la palabra, en torno al caso y de que se usara la institución. y no han hablado o fijado posición más allá del caso, de lo que fue en sí, sino como que se han enfocado de institución, Policía Nacional y órgano o Iglesia Católica y su imagen. Les ha preocupado su imagen y lo demás. O sea, ¿qué te parece esto? La posición que asumido. Mira, aquí hay un refrán que yo conozco de hace muchos años porque mi abuela, que es la mujer más brillante que yo he conocido en mi vida, me enseñaba con refrán. Yo aprendí más de mi abuela que de la universidad. Sí. Y mi abuela decía, si usted tiene techo de vidrio, no le tire piedra a su vecino. Masayez o Masaye que es muy hiperactivo, el obispo Masaye y muy dado a hablar muy duro, no debiera hablar tan duro porque la Iglesia tiene muchas cosas de qué avergonzarse. La Iglesia Católica tiene muchas cosas de qué avergonzarse. No solamente, no es solamente de la pederastía, también es de la historia, de su propia historia. La Iglesia Católica ha sido una mala madre todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces la Iglesia, claro, eso no quiere decir que todo el que esté en la Iglesia sea malo, tenga... No, no, no. Hay gente que son santos. Monseñor Jesús María desde su molla para mí es un santo. Es un hombre que yo no lo tocaría ni siquiera con el pensamiento, pero eso es Monseñor por sus condiciones humanas, sus características, su manera de ser. Un hombre para el que nada es grande, para el que nada es, ni nadie es su enemigo, nadie lo mira. No, no, no. Es un santo. Pero óigame, hay otros individuos con toga, con sotana, que hay que salirle corriendo cuando usted lo ve. Sí, bueno. Muchas gracias. Gracias, amado. Vamos entonces en este momento a conectar con WhatsApp. Iniciamos con...